Esta reunión se lleva a cabo porque hemos tenido, son nueve hechos que hemos tenido, domiciliarios, más o menos en el lazo de diez días. La sociedad mostró hacia nosotros cuál es la falla que nosotros teníamos. Yo lo que tomo positivo de esta reunión es que la sociedad me planteó situaciones que estaban fallando dentro de la institución, como también nosotros estuvimos hablando de cosas, lo que fallaba en la sociedad en sí. Se habló de la Junta de Participación Ciudadana, de lo que sabe, para qué se formó en su momento. Yo creo que a partir de ahora, ya que arreglaron el tema de hacer un petitorio, las reuniones con la Junta de Participación Ciudadana, va a ir más gente. Lo que yo veo también de positivo es que después de estos hechos la gente llamó mucho más. Yo lo que vi el día de ayer y anteayer, los llamados que ha realizado la gente participando más con la comisaria. Yo espero que siga así. Vamos a ver, le vamos a dar una solución, lo que es la parte policial. Yo me comprometo, yo voy a tener reunión con la persona policial, por las falencias que me mostraron. Y le hinto también a la sociedad que yo tengo las puertas abiertas y cuando hay una queja o algo por el estilo que me la hagan llegar. Es decir, yo estoy todas las 24 horas prácticamente en la comisaria y más con estos últimos hechos. Así que yo creo que vamos a sacar positivo y vamos a ir para adelante. Si no trabajamos conjuntamente con la sociedad, el único que se beneficia es el delincuente. Es decir, la única forma que nosotros podemos llevar esto es trabajando conjuntamente con la sociedad. Walter, ¿se pudo plantear esta noche un descontento casi parcial o total, digamos, en contra de la policía? ¿Qué acciones vas a tomar vos como jefe de esta dependencia? Pues, digo, inmediatamente yo seguramente voy a tener una reunión ahí con el jefe departamental. Previamente voy a tener otra reunión con el personal de la comisaría. Y si van a ir puliendo de detalles, por eso me gustaría que la gente que está descontento con algo, se llegue a la comisaría y me lo haga llegar. Yo sé que hay algunos que se han llegado en su momento y han sido sancionados en algunos casos personal e internamente. Yo ahora no, todo ese descontento. Entonces le digo que tengan las puertas de ellos, que se confíen y se llegan a la comisaría, que van a ser atendidos y ya veremos qué medidas tomamos. Seguramente ahora voy a tener una reunión, como te digo, con el jefe departamental y el jefe de zona. Hoy, aparte de lo que se sabe, ustedes se fueron enterando también de otros hechos que han ocurrido, de otra gente que también han ingresado a sus domiciles. Nosotros calculamos, por eso la gente, nosotros que manejamos en estadística, nosotros vinimos a la reunión obviando esa estadística, porque si nosotros nos manejamos con estadística, yo como te decía, en el año 2016, 2017 y 2018 fue disminuyendo los índices delictivos. Entonces estamos manejando una estadística falsa. Entonces sabemos que hay una estadística negra que es gente que no denuncia. Lo que se le indica a la población es que realice esa denuncia, porque nos sirve a nosotros para armar también los operativos. Como hay gente que no denuncia, como hay otros vecinos que sí participan, que me llaman continuamente, me piden que me llegue a su casa. Sabemos hacer reuniones en el caso de diferentes barrios. Entonces, acá la única solución es trabajar en conjunto y yo creo que a partir de esta reunión vamos a lograr resultados positivos. Por último, Walter, teniendo en cuenta los últimos hechos, ¿hay alguna persona imputada al respecto? Esta mañana viajamos a Río Cuarto, estuve en Fiscalía con el jefe departamental. A raíz de todos estos hechos estuvimos hablando con Fiscalía. Bueno, tenemos una orden de detención de una persona, por lo que estamos en mañana, tengo que volver a viajar. Yo creo que en estos días vamos a tener resultados positivos. Resultado que la gente desea que pasen. Así que por eso te digo, a raíz de todo esto, todo es por algo. Esta reunión, por eso te tomo muy positiva y que la gente se haya manifestado de esa forma para revertir situaciones que, bueno, que evidentemente eran falencias nuestras y posiblemente también parte de todo. Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para no ser perdida de delitos. ¿Le molestó todo esto que se dijo en contra de la policía, Gualtana? No, no, no me molestó porque lo que sí me molesta a mí es, por ejemplo, yo lo manifesté en otro momento y yo estoy acá, la cabeza, no es cierto, de esta comisaria y lo que menos quiero es que nos roben acá en Vicuña Máquena. Yo hace 10 años que estoy acá en Vicuña Máquena, vengo de afuera, pero es parte ya de mi pueblo. Entonces no queremos que no tengamos hechos delictivos, nada por el estilo. Es más, pues digo, sacamos algo positivo y ahora a partir de esto hay que trabajar, vamos a hacer las reuniones necesarias y, bueno, hay que revertir situaciones que han estado pasando, que a lo mejor no teníamos conocimiento, que no nos hacían llegar. A partir de ahora yo creo que vamos a ir para adelante y vamos a buscarnos, ¿cierto?, para el bien común de la Vicuña Máquena.